Hola, comienza el resumen semanal de Perla Visión con lo más importante acontecido esta semana. Desde aquí le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a mantenerse informado. El intento desestabilizador ocurrido el pasado domingo tuvo su expresión también en Cienfuegos. Aquí, como en el resto del país, la respuesta revolucionaria no se hizo esperar. Este 11 de julio cuenta como un día más en la historia de Cuba. Sí, que una parte del pueblo se lanzó a las calles en un disturbio por supuestos reclamos ante la situación de crisis que vive la isla, cierto. Que en Cienfuegos, además de las expresiones vulgares, ofensas y actos vandálicos de algunos en las zonas del Parque Martí, la barriada de Reina principalmente, no se escuchó nada más, incierto. Se escuchó también la respuesta del pueblo y de sus dirigentes, no en calidad de rectores de esta manifestación de pueblo, sino como parte del mismo pueblo. Este es el pueblo que, sobrellevando la misma crisis, defiende el proyecto revolucionario que construimos día a día. Desde las calles y centros de labor, los cienfuegos rechazaron estas actividades desestabilizadoras. La tranquilidad ciudadana fue el reclamo principal en todo el territorio. Unos detuvieron sus quehaceres para lucir los símbolos sagrados de la patria, otros hicieron un alto en sus arduas jornadas de más de un año y medio de pandemia, o en los avatares que el rudo bloqueo impone a sectores como el eléctrico o la refinación, entre los más impactados por la genocida política de Estados Unidos. Desde el deber, cada quien dispuso de unos minutos para escuchar y analizar argumentos contra el vandalismo y la violencia, y para pensar y expresar su sentir por Cuba. No nos dejemos engañar. Esto es un mundo entero que está en este problema y el imperialismo está tratando de aprovechar nuestras necesidades. ¿Qué es lo que pasaría si viniera esa llamada ayuda que nos quieren dar? ¿Ayuda de qué? Como dijo el presidente, quítennos el bloqueo. Quítennos el bloqueo y verán de qué somos capaces. No obstante, con bloqueo o sin bloqueo, vamos a seguir adelante. Nada detuvo el decursar de la vida aquí con la certeza de que es preciso mayor entrega a la obra común. Seguimos asumiendo la tarea de seguir atendiendo los pacientes sospechosos y moderados, en este caso de COVID-19 aquí en nuestra institución. Una gran morbilidad por la misma característica, por la misma situación epidemiológica que hoy tiene nuestra provincia, que no podemos decir que es sencilla, pudiéramos decir que es bien compleja. Jóvenes, personas no tan jóvenes, estudiantes que han decidido dar sus vacaciones para seguir trabajando. Esa es nuestra forma de decirle a la revolución, yo estoy aquí, dime qué tengo que hacer y la tarea es mía. Por eso muchos hicieron un alto en sus faenas, en los barrios, la producción y la asistencia médica, rebatiendo intentos desestabilizadores con la misma firmeza que se sobreponen a la adversidad, unidos desde sus tranquilas calles, los cienfuegueros. El niño, Ronald Jesús Rodríguez, fue hospitalizado por casi tres meses en el hospital pediátrico Paquito González Cueto de Cienfuegos. Hoy recupera la vitalidad y regresa a su natal provincia. Desanda por un nuevo camino de su vida este pequeño. Han sido días muy duros para él, la familia, los amigos y el personal médico que le salvó la vida. El caso de Rona fue una quemadura accidental con alcohol y fuego directo. Se trasladó hasta acá y aquí comenzamos, por supuesto, curas bajo anestesias, necretomía, injertos libres de piel, que sí necesitó injertos, sobre todo en miembros inferiores, que fueron las quemaduras más profundas y las que predominaban en él. Porque el rostro enseguida epitelizó, los bracitos y el tórax tuvo buena evolución, pero las lesiones más profundas fueron las de miembros inferiores. Cuando llegué lloré muchísimo, me sentí muy deprimida porque ver a mi niño en la situación que llegó a como él era antes es muy doloroso. Y nada, le pedí mucho a Dios, mucha fuerza. Mis familias de lejos me apoyaron muchísimo, muchas llamadas, amistades, compañeros de trabajo, de escuela, de todo. Y así, poco a poco, fui superando hasta que nada. Estoy aquí y seguir para adelante, que es lo que importa. Durante una larga estadía hospitalaria en la institución pediátrica Cienfueguera, no ha sido poco el desvelo de los médicos por sanar a este pequeño de tan solo tres años de edad. Como tantos otros niños que han llegado, que nos han trasladado desde allá hasta acá, por no contar con un servicio de quemado pediátrico, nos envían a este paciente con un 38% de superficie corporal quemada. A partir de su recepción se ha ido trabajando con él todo el equipo médico, enfermera, rehabilitación, porque la rehabilitación del paciente quemado se comienza desde la etapa aguda, desde que el paciente llega. Y ha ido, o sea, la evolución ha sido una evolución muy favorable. Para mí ha mejorado muchísimo en todo, el apoyo, el cariño que le han brindado. Han sido muy consecuentes, muy buenos, la rehabilitación un poco fuerte, pero gracias a esa parte que han sido así de fuertes, mi niño ha evolucionado satisfactoriamente. En estos niños de uno hasta cinco años, o sea, que hemos tenido un alza, y sobre todo aquí en el municipio, en la provincia de Cienfuegos, hemos tenido bastantes casos de niños quemados. O sea, en cuanto al servicio, se ha mantenido bastante movido, porque han sido pacientes con quemaduras extensas, como este niño. La voy a poner para la cajita. Quiero un besito. Todas las medidas que se tomen son pocas, porque por mucho cuidado que uno tenga con los niños, ellos son muy traviesos, muy inquietos, y nada, que hay que estar todo el tiempo detrás de ellos, sin duda alguna, para evitar que sucedan estas cosas. Ya bien recuperados, Ronald regresa a su hogar y lo hace saber desde la felicidad que le pone a estos días. Al inicio de la pandemia, el pasado año, en Cienfuegos, se ubicaron más de 16.000 trabajadores en la modalidad a distancia y 248 en el teletrabajo. Hoy, con las nuevas disposiciones del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por el rebrote pandémico, en Cienfuegos no se reduce la movilidad en este sentido. Todavía es insuficiente la existencia del personal imprescindible en los centros laborales como medida emergente ante el pico pandémico por COVID-19. Ya este sábado bajamos un 75% de la ocupación, pero sigue marcando el municipio de Palmira, municipio de Cumanayagua, municipios Cienfuegos, y el municipio de Alaja, que hoy tiene una situación muy compleja en la provincia y que se ha determinado que sea un municipio de lo que esté en cuarentena, cerrado el 100%. No debe haber casi ningún trabajador en un centro de trabajo, simplemente acogerse a las medidas que están establecidas por el país. Pero Cienfuegos continúa con una alta movilidad de trabajadores, aun cuando en la etapa de transmisión comunitaria el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispuso la resolución OM-666 al amparo de proteger salarialmente al sector obrero. En estos despachos que ya se inició, debemos estar buscando también dónde reubicar la fuerza de trabajo que salga interrupta, ya que tiene una garantía salarial. Hay que recordar también que en estas nuevas medidas para esta etapa surge una nueva figura que está relacionada con la madre trabajadora que estaba disfruta de licencia de maternidad, que al llegar al periodo de la licencia de tres meses sin retribución, puede acogerse a la garantía salarial, el 60% también de la garantía salarial y es algo nuevo para esta etapa de la transmisión comunitaria. Al igual que también en este nuevo OE se explica que todo aquel trabajador que por el facultativo lo pone en aislamiento, ya sea aislamiento domiciliario o institucional, cobra el 50% de su salario con establecido la ley 105 con un promedio de los últimos 12 meses para atrás. Hoy tan solo 7.700 trabajadores se encuentran a distancia cuando urge tomar decisiones rápidas en torno al asunto. Vamos a estar despachando con todos los organismos nacionales. Arrancamos con el Micón, después con el Minagri, con Azcuba, el Mindú, con todos los organismos nacionales que tienen implicación en la provincia, porque hay una fábrica que tiene producción 24 horas, pero hay un personal administrativo que no tiene que estar las 24 horas. Es decir, vamos a tratar con a estas entidades nacionales a reducir el mínimo del personal administrativo y el mínimo de transporte también a la movilidad hacia el centro de trabajo y desde el centro de trabajo hacia la vivienda. En medio de la etapa más dura de la crisis sanitaria, se impone que las administraciones sean consecuentes con las exigencias del país para que permanezcan temporalmente los imprescindibles en los centros laborales. En este verano, marcado por el rebrote de la COVID-19, se mantienen detenidas las actividades programadas por la dirección del INDER en Cienfuegos. Cumplir con las medidas higiénico-sanitarias son la prioridad en el territorio. Históricamente en Cienfuegos, el INDER y el personal de recreación consolidan amplios y variados programas de actividades para la etapa estival. En 2021, los especialistas de esta actividad en la Perla del Sur concibieron el proyecto para el periodo veraniego, con soluciones atípicas. El verano tiene un solo concepto, que es desde el hogar. Un verano en familia, un verano que se realiza actividades en las casas. Como el concepto que estamos trabajando, que es todos quedarse en casa, es el trabajo que nos están indicando sobre este verano 2021. Nuestros profesores tienen su diseño, es decir, la dirección provincial, en conjunto con las direcciones municipales, tiene un diseño del verano donde los profesores están diseñando actividades propias del hogar. Estoy hablando, defendiendo a los proyectos de la educación física. Proyectos de atletismo, proyectos saltando con alegría, proyectos del fútbol, el baloncesto, del bolivor. Donde se realizan actividades propias de ese deporte y se pueden desarrollar en el propio hogar. Estas actividades se van a unir a otras actividades que tienen diseñados nuestros profesores de recreación y de la cultura física y del deporte. Y esto da actividades defendiendo los huevos tradicionales de las casas. Estamos hablando de las actividades de dominó, de la dama, del ajedrez. Actividades que tenemos que recordar momentos de nuestra ñez, cuando usábamos los palitos chinos, que usábamos las cartas, las barajas, juegos lúdicos que nos permitan a nosotros recrear a toda la familia desde la casa. Desde el primero de julio y hasta el 5 de septiembre, momentáneamente se han frenado las acciones a realizar en la etapa. No obstante, se preserva el esquema a ejecutar. Continúa la casa siendo el principal escenario para la práctica de la actividad física y la recreación sana, a la cual no debemos renunciar, por el mero hecho de preservar con salud nuestras vidas y la de resto de la sociedad. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.